A raíz de la crisis que atraviesa el Sename y la discusión de la cifra de menores fallecidos en centros de este organismo, un grupo de ciudadanos ha convocado a la Marcha Nacional por la Infancia. Queremos profundizar en este tema y para eso conversamos con Jenny Bruna, que es vocera de este movimiento Ley Infancia Ahora. Jenny, gracias por acompañarnos y tener la posibilidad de conversar un tema que nos compara todo y que nos tiene también bastante atentos y consternados en el último tiempo por lo que hemos sabido, sobre todo por los hechos ocurridos en el Sename. Lo primero, Jenny, es que me gustaría que me comentaras un poco cómo surge tu movimiento y cuál es la finalidad y qué tiene, como podríamos decir, hito lo que va a suceder en una pronta marcha. Bueno, muchas gracias a CNN por invitarnos y por darle cabida a este movimiento ciudadano. Te cuento que este movimiento nace precisamente en base a las atrocidades que hemos podido presenciar a través de la prensa que han ocurrido en el Sename. Es un movimiento donde diversos sectores de la ciudadanía chilena nos hemos organizado como sociedad civil para poder generar cambios activos y participar en lo que significa crear nuevas políticas de niñez y juventud en Chile. Nosotros no pertenecemos a ningún partido político, no tenemos ningún rol del Estado. Estamos respaldados, muchos de quienes nos conforman son psicólogos, psiquiatras, sociólogos, abogados. Somos una amplia red, pero más allá de la profesión somos ciudadanos, somos madres, somos padres, que realmente estamos estremecidos con lo que está ocurriendo y que creemos que es necesario que así como a nivel político se hagan cambios, también se pueden generar cambios a nivel de la ciudadanía. Somos todos corresponsables finalmente de lo que está pasando en Sename y en Chile en general. Claro, y es un tema bien relevante porque cuando ocurrió tal vez este hecho que es el más creativo, que es la muerte de esta niña, le dice, bueno, falla un país podríamos decirlo. También el Estado claramente que tenía a su cuidado a esta niña. Pero me gustaría saber, ¿cuáles creen ustedes que son las principales falencias o las principales problemáticas que tiene nuestro país en materia de protección de la infancia? A ver, miren, yo quiero dividir esto en dos áreas. Uno es lo que pasa a nivel de infancia, es decir, de los niños que no son institucionalizados. En Chile no existen políticas públicas reales, efectivas, a nivel de poder reconocer a los niños como sujetos de derechos. Hoy los niños, las niñas, los jóvenes no están reconocidos en nuestra Constitución, a pesar de que tenemos firmado la Convención de Derechos del Niño con UNICEF. No hay un presupuesto en donde se le dé prioridad realmente a la niñez en general. No existen leyes reales en donde se garanticen los derechos de los niños, niñas y jóvenes. No hay una visión política, una visión social de entender que los niños y las niñas son iguales a nosotros. En Chile los niños y las niñas son invisibles a los ojos totalmente. Pareciera ser que si no tienen derecho a voz, o sea, derecho a voto, no tienen derecho a voz y por lo tanto no existen. Y ahí ustedes lo que hacen es una petición de que efectivamente exista una priorización o que el tema esté mucho más presente, sobre todo a través de políticas públicas, que es lo que ustedes plantean que escasean o echan de menos de lo que ocurre actualmente en nuestro país y en nuestra normativa, podríamos decir. Exactamente. Bueno, nosotros lo que pedimos a nivel macro es que se genere un acuerdo presupuestario a nivel del Ministerio de Hacienda, a nivel de la Cámara de Diputados, en donde se le dé prioridad a los niños, a los jóvenes, para poder inyectar recursos y poder trabajar todo lo que es el sistema social, en lo que es la protección de la infancia, en lo que es la prevención de estos abusos que ocurren con los niños que son institucionalizados. También estamos pidiendo que, además del reconocimiento constitucional, se genere una ley, que es la ley de infancia ahora, una ley que no sea la que está en el Parlamento, porque esas leyes son un parche, son deficientes, son leyes que parecen ser más políticas, que apunten realmente al problema. Una ley en donde se reconozcan los derechos de los niños, se los reconozcan como personas, como ciudadanos. ¿Por qué consideras tú que lo que actualmente está en el Congreso, la posibilidad de que se avance en ciertas leyes, una cierta normativa, no está dando el ancho o no es suficiente? ¿Cuáles son las falencias de ella? No es suficiente porque es una ley, es como una carcasa, una ley marco, no se hablan temas generales, pero no se ahonda en el problema profundo. Quizás porque no han trabajado, no sé, con las personas más capacitadas, quizás porque no está la visión integral de infancia, de jóvenes. Está una visión donde queremos solucionar problemas pequeños, pero no hay una visión holística donde se entiende que para que un país funcione, para que un país tenga una proyección a futuro, necesitamos que nuestros niños, que nuestras niñas, que nuestros jóvenes sean respetados y protegidos desde el momento mismo en que existen. ¿Y qué pasa con esto? Además de lo que te decía, de lo que ocurre con la infancia, luego tenemos a Cename, que es la punta del iceberg de este gran problema, en donde conocemos hoy en día una serie de vulneraciones, de abusos, y aquí el Estado chileno está en deuda con los niños, con las niñas y con los jóvenes, porque desde que se recibió la democracia, esto era un secreto a voces, lo que pasa en Cename es un secreto a voces, todo el mundo lo sabía. Llevamos 37 años de una vulneración sistemática de los derechos humanos de los niños, 37 años en donde todos lo sabían, quizás un poco lo habían escuchado, sabían que se violaba, sabían que se abusaba. ¿Qué es lo que pasa? Cuando un niño, en su familia, en la sociedad, es vulnerado, llega el Estado, entre comillas, los rescata y los pone en Cename. Pero cuando el Estado vulnera los derechos de los niños, los niños mueren. Jenny, dentro de las cosas que nosotros hemos escuchado estos días y que tienen que ver precisamente con lo que ocurre en el Cename, hay ciertas posturas que plantean que aquí la gran problemática es que el Cename se transformó más bien en una institución política, donde había un partido, donde mucha de su gente estaba vinculado y echan de menos o hay falta de personas que tengan una capacidad técnica, que sean profesionales, que hayan estudiado para hacerse cargo de una institución tan relevante e importante en nuestro país como es el Cename. ¿Tú concuerdas en eso? ¿Qué es el problema que hay detrás del Cename en puntual? A ver, yo creo que hay mucho problema detrás del Cename, por eso nosotros dentro de nuestro petitorio pedimos una intervención del Cename ahora y efectivamente en este sentido, porque es importante que se inyecten más recursos en general, porque es necesario pagarle a profesionales que sepan de salud mental infantil. No puede ser que un cuidador de Cename, de los niños en Cename, haya sido ex-niño Cename. No puede ser que un cuidador sea cualquier persona que realmente no sepa lo que es trabajar con un niño que ha sido abusado, que ha sido vulnerado, un niño profesional o una persona que no sepa cómo reparar el vínculo de apego seguro. Y para poder lograr esto necesitamos inyectar más recursos, porque un psicólogo, un psiquiatra o un profesional que tenga expertise en esto, necesitamos invertir más recursos, necesitamos capacitar a las familias guardadoras, no es llegar y recibir un niño y que luego se vaya. Esto genera un trauma emocional en el niño. Genera un vínculo de apego, me quitan y ¿qué pasa aquí? La pregunta que muchos se hacen y que ha sido también parte del debate por estos días que sí se sabía durante tanto tiempo respecto a lo que sucedía en el Cename y está esta cosa que a uno le puede parecer hasta un poco insólita, que hayan estado niños infractores de ley con niños que fueron vulnerados, compartiendo un mismo espacio. ¿Cuál crees tú que son las razones por las cuales no se le puso un atajo o se le dio una respuesta inmediata antes a todo esto? Vuelvo a lo mismo. Yo realmente creo que Chile, nuestro país, es una sociedad tremendamente adultocéntrica. Aquí existen los adultos. Aquí, y quiero poner un ejemplo, cuando hablamos de lo que pasa en los hogares, siempre pensamos en la visión del adulto a nivel de decir, a ver, voy a poner el caso de dos niños que Limache, un hermano de 8 años, la hermana de 2, fueron llevados a un hogar de Cename. En este caso, el niño, el mayor, se preocupó de cuidar a su hermana, de mudarla y esto fue lo que de alguna manera los mantuvo a los dos, se tenían como familia. Sin embargo, un tiempo después, la niña egresó cuando tenía 5 años y la llevaron con una abuela. ¿Y qué pasa acá? La llevan con una abuela porque Cename pensó en los adultos, que sería la persona más adecuada para cuidar a la niña, pero no pensó en lo que los niños necesitaban. ¿Qué pasó con este niño? Se empezó a escapar, a escapar, a escapar. Comenzó a delinquir y terminó en un hogar de infractores. ¿Por qué? Aquí está lo que yo te decía. Vínculo de apego. El único vínculo de apego que tenía ese niño era su hermana. Y lo sacaron. Entonces, ¿qué pasa? Pensamos como adultos desde una visión superior. No vemos a los niños. Los niños son personas. No son un proyecto de personas. Son personas en su niñez. Por eso es tan importante el que se les reconozca constitucionalmente como ciudadanos porque desde ahí vamos a garantizar que todas las instituciones chilenas, que todos podamos reconocer a los niños en los hechos como garantes de derechos en todos los ámbitos. Jenny, entiendo que ustedes van más allá del hecho puntual que tiene que ver con la crisis en el Sename. Y ustedes plantean políticas que son más macro, podríamos decirlo. Por ejemplo, entiendo que ustedes están promoviendo que exista una mayor política que tiene que ver con la lactancia. Cuéntame un poco también de esos otros temas que tú sientes que en nuestro país aún están al debe o falta ahí también que exista una normativa más clara respecto a los derechos de los niños. Bueno, mira, acá hablando de la lactancia, aprovechando que estamos aún en la Semana Mundial de la Lactancia Materna, nosotros a través de Mamadre, junto a Abogadas Pro Chile y a ONG Criamor, presentamos hace dos años con los parlamentarios de la quinta región un proyecto de ley que se llama Lactancia Libre. Este proyecto de ley partió por un caso de una mujer que no dejaron amamantar en público, pero en realidad va más allá, va al tema de poder proteger el derecho del niño a amamantar. Mucha gente dice, ay, pero ¿por qué muestra el pecho el amamantar? Qué feo, me incomoda. Pero nadie piensa que es el niño el que tiene derecho a alimentarse. Y a nadie le puede incomodar que un bebé o que un niño de un año, dos años se alimente. Volvemos a lo mismo. En Chile los niños son invisibles, las niñas, los jóvenes. Pensamos desde la visión del adulto, pensamos que la mujer se quiere exponer. Tenemos actualmente el Ministerio de Salud, creó un plan piloto que ha sido muy cuestionado, en donde se compraron millones de dólares, perdón, casi medio millón de dólares en Neche Nutrilong para menores de seis meses. ¿Cuándo deberíamos estar ocupando esa misma plata en fomentar la lactancia materna? Que los protege absolutamente de todo, que es más económica, y que lo recomienda la OMS, la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué pasa aquí? No existen políticas en Chile realmente que piensen en los niños, que piensen en la maternidad. Hoy en día ser madre, y quienes son madres y me están escuchando, lo deben saber, es muy difícil. Dejarse leche en tu trabajo, dejar al niño en la sala cuna, tomar la hora de lactancia, o simplemente decir, ¿sabes qué? Hoy día no puedo ir porque mi niño se enfermó. Hay toda una discriminación a nivel social, a la maternidad, y a la niñez, y a la juventud. Entonces, yo creo que este es el momento del llamado, y para eso convocamos a la marcha de este 28 de agosto, a las 11 de la mañana, marcha, manifestación, lo que nazca, lo que nazca de cada ciudadano, de cada chilena, de cada chileno, de cada mamá, de cada papá, para que digamos, basta. Y para que también la clase política entienda, que somos una ciudadanía que exige, que reclama, pero que propone y que participa. Y que vamos a estar acá, fiscalizando, y que vamos a estar acá, hasta que los derechos de nuestras niñas, y de nuestros niños, y de nuestros jóvenes, sean reconocidos. Hasta que Sename ya no se vulnera a nadie, y si para eso necesitamos recurrir a las instancias legales en Chile, o a las instancias legales internacionales, como la Corte Interamericana, lo vamos a hacer. Perfecto. Jenny Bruna, que es vocera de Ley Infancia, ahora te queremos agradecer muchísimo a haber estado junto a nosotros, y haber compartido lo que ustedes están proponiendo en un tema tan relevante y urgente también acá en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias. Una última cosa, quiero invitarlos a que visiten mamadre.cl, ahí está toda la información de las marchas, toda la información de nuestro petitorio, y las ciudades que se quieran unir a esta convocatoria, bienvenido sea. Perfecto. Muchas gracias, que estés bien. Igual.